Policía Violeta es recarida en 372 atenciones A dos meses y medio de su puesta en marcha, la Policía Violeta, mediante llamadas de emergencia y reportes, ha brindado 372 atenciones de manera directa a mujeres que se encontraban en alguna situación de violencia. Después de que el 18 de noviembre del año pasado comenzó el despliegue de agentes, este nuevo modelo de atención a féminas tiene una cobertura de 50% del territorio estatal, pero el objetivo es que todas las regiones cuenten con una unidad de dicho ente. Anabel Serrano Hernández, directora operativa de la Policía Violeta, explicó que anteriormente tenían únicamente corporaciones concentradas en la zona metropolitana de Pachuca para atender las agresiones contra mujeres. Sin embargo, la intención es ampliar la cobertura. Con información de Juvenil Torres en la zona metropolitana de Pachuca,